El capítulo 60 de Escúchame nos sumerge en un torbellino de emociones y conflictos que marcan un punto crucial en la trama. La narrativa se centra en las relaciones y los enfrentamientos entre los personajes principales, especialmente Kim, Kanat, Mevlut y Risa, en un entorno cargado de tensión y drama. En este episodio, Kim y Kanat continúan su relación, enfrentando nuevos desafíos y revelaciones. Mevlut intenta acercarse a la madre de Kim, generando una situación incómoda que pone a prueba la lealtad y el amor entre Kim y Kanat. La confrontación entre Kim y Mevlut en la escuela revela la naturaleza obsesiva y peligrosa de Mevlut, desencadenando un enfrentamiento emocional que pone en peligro la seguridad de Kim. Kanat interviene para proteger a su amante, demostrando su compromiso y valentía en medio de la adversidad. Kanat decide denunciar a Mevlut a la policía, fortaleciendo aún más su vínculo con Kim y demostrando su determinación para proteger a su amante de cualquier daño. La relación entre Kim y Kanat se fortalece a medida que enfrentan juntos los desafíos y amenazas externas. El juicio de Risa y su arresto marcan un punto crítico en la trama, desencadenando una serie de consecuencias que impactan a todos los personajes. Mevlut, obsesionado con vengarse, desata un plan para escapar de la prisión y buscar dañar a Esa y Esa y Kanat, generando un clima de tensión y peligro inminente. Nese, e Kim y Kanat unen fuerzas para enfrentar a Mevlut y protegerse mutuamente, creando un plan para deshacerse por completo de la amenaza que representa Mevlut. La solidaridad y el trabajo en equipo entre los personajes reflejan la fuerza de sus lazos y su determinación para superar los obstáculos juntos. El capítulo 60 culmina con un cliffhanger emocionante que promete un desenlace lleno de suspenso y acción en los próximos episodios. Los personajes se ven enfrentados a sus peores temores y desafíos, preparando el terreno para un desenlace épico y lleno de revelaciones. En resumen, el capítulo 60 de Escúchame presenta un desarrollo narrativo intenso y cargado de emociones, marcando un punto crucial en la trama y preparando el escenario para un desenlace emocionante y lleno de sorpresas. Los personajes se ven obligados a enfrentar sus propios demonios y luchar por la verdad y la redención en medio de un entorno lleno de peligro y conflicto.